Solo 12 días antes de su muerte, Ana Karina había plasmado en la cartelera de los sueños los deseos más sinceros que le dictaba su corazón. El futuro para la joven era prometedor. El profesor Elkin, en medio del dolor y con el corazón desgarrado, recordó la nobleza de Ana Karina, su admiración absoluta por su mamá, a quien anhelaba darle una casa y ver sus dos hermanitos cumpliendo sus sueños. Lo tengo todavía y lo voy a conservar, porque como ustedes pueden apreciar, tenía un futuro por delante. Quería ser psicóloga, que eso fue lo último que escribió y que ella lo que más anhelaba era comprarle una casa a su madre. A la mamá que, en alguna manera, cuando hablaba con ella, la expresaba de una manera como lo mejor. Ana Karina fue una jovencita alegre, fiel admiradora de la música del cantante Bad Bunny, y quien precisamente el día de su último adiós, el viernes, su artista favorito estrenaba canción. Canción que nunca pudo escuchar, pues un desalmado le arrebató su vida de la manera más linda. Estaba emocionada porque ahí se estrenaba y decía que esperaba este momento, tenía muchas ganas de escucharla. Natalia aprovechó los micrófonos de Oronoticias para enviar un mensaje contundente a las autoridades de responder las líneas de atención inmediata a las cuales el día de la desaparición de Ana Karina tardaron en contestar. Le hago un llamado a las autoridades para que atiendan las líneas de atención inmediata, ya que nosotros habíamos, en el momento que nos dimos cuenta de que la estudiante no había llegado a tiempo al colegio, nos tocó llamar varias veces y aún así no atendían al llamado inmediato. El crimen de Ana Karina es un hecho que marcó la vida de muchas personas. Sin embargo, su ejemplar actuar, las buenas obras que realizó en sus 15 años, el amor inmenso hacia sus padres y ese corazón que latía fuerte cuando soñaba cumplir sus sueños y darle lo mejor a sus hermanitos, son hoy un motivo para seguir adelante, pues desde el cielo hay un ángel que jamás abandonará a sus seres queridos.